¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a platicar de algo bastante padre. De hecho, es un escenario perfectamente diferente a lo que tenemos acostumbrado. El cual está bien. Muy bien. Les voy a platicar acerca de Brightling. Y primero su colección Top Time, que fue lanzada en los años 40. Y luego el relanzamiento de la colección Top Time de Brightling. Cronógrafos que recuerdan coches clásicos de los años 60. Todo está impar. Y bueno. Aquí tengo los cuatro nuevos modelos de la colección Brightling Top Time. Que recuerdan a autos deportivos norteamericanos. Se va directamente hacia nuestro pequeño pulmín en el cerebro que le pega la nostalgia. Y bueno, por algo siguen siendo autos deportivos muy buscados. Muy interesantes para incluso generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque evocan tiempos más simples. Entonces, vamos a comenzar con este Top Time. Que recuerda o digamos que hace homenaje al Ford Thunderbird. El Ford Thunderbird primero cuando salió. Era un modelo deportivo de dos plazas. Un coche personal. Que pues la idea era que fuera un modelo de alto prestigio. Salió en esa configuración durante tres años 55, 56, 57. Entonces, más o menos tuvo éxito. Pero su verdadero pegue no llegó sino hasta que nació el Corvette. Ahorita explico por qué. Pero bueno, este Freighting Top Time dirijará con la blanca. Detalles aquí en la escala taquimétrica en rojo. Que nos permite ver la... Hacer un fronteo de velocidad o de unidades por hora. Y bueno, un detalle que es común a todos es el cristal abombado o Glass Box. Es esta forma que emula los detalles de la mica que se utilizaba en los años 60. Los cristales minerales no se empezaron a usar sino hasta los 70 y el zafiro un tiempo después. Este es el cristal de zafiro. Y debajo del emblema del Freighting tenemos el emblema del Ford Thunderbird. Entonces, vámonos a la segunda pieza. ¿Qué es? De hecho, creo que este es el que más me gusta. Este modelo con carátula color vino, igual que es 01, mismo calibre, mismas especificaciones. Pero esta carátula color vino hace homenaje al Chevrolet Corvette. El gran deportivo norteamericano por excelencia. De hecho, ha competido hasta en las 24 horas de Le Mans. Y hasta en Europa ha tenido éxito este modelo. Las carátulas interiores, subcarátulas, son en color negro. También una escala taquimétrica con detalles en un rojo más claro y amarillo, marcando el límite de lo que es posible en un coche. Porque si tenemos 500 kilómetros por hora o 500 unidades por hora, pero en un coche no se puede. Entonces, aquí lo tenemos. Si nos gusta la hora, le damos un poquito de cuerda para que funcione. Se arranca el cronógrafo. Y digamos que pasamos aquí en una marca de un kilómetro. Lo ponemos a funcionar. Y vamos a una velocidad constante. Y hasta que llegamos al siguiente kilómetro. Vamos a darle un poco más de tiempo, porque si no sería demasiado rápido recorrer un kilómetro en esta... Y vamos a decir que por ahí. Entonces, yo veo la escala taquimétrica y aquí me indica 160. Si yo recorrí un kilómetro a una velocidad constante, de que lo arranco a que lo detengo, y el segundero llega a 22 segundos, la velocidad promedio fue de 160 kilómetros. Entonces, esta inspiración viene totalmente del mundo de los rallies, del rallismo. Y lo tenemos así en el corredor. Aquí los colores. Este modelo está inspirado en el Shelby Cobra. No sé si vieron la película Ford vs. Ferrari. Ahí viene contada la historia de Carroll Shelby y todo lo que hubo detrás de eso. Pero este modelo tiene un detalle muy interesante. La carátula tiene colores azul y blanco. Que según la Copa Van der Veen, que es la que estandarizó los colores nacionales de todos los países, esos son los colores de los Estados Unidos. Ahora sí que, por ejemplo, los coches italianos, por eso es el estereotipo del coche italiano rojo, del coche francés azul, del coche inglés color verde, verde inglés, o sea, British Racing Green, que se le llama. Bueno, entonces, este color, como los Shelby Cobra, compitieron en las 24 horas de Le Mans, tuvieron que llevar los colores nacionales de Estados Unidos, por eso es azul con blanco. Es muy común ver los Shelby Cobra o los Shelby Mustang, ya sea blanco con franjas azules o azul con franjas blancas. Por cierto, los colores de México son azul y oro, tal cual los colores de la UNAM. Esos son los colores de México internacionalmente. Pero bueno, vamos con la última pieza, que este es en homenaje al Ford Mustang. Tiene un color también verde, tipo British Racing Green, pero aquí tiene un detalle interesante. Hay una película de Steve McQueen que hizo famoso al Mustang, que hizo famoso a un Mustang, un 390, con ese color de carrocería. Ese verde viene más del Mustang que manejó Steve McQueen en la película Bullitt, una película policíaca de trama bastante normal, pero que ganó un Oscar por edición por una excelente persecución entre un Dodge Charger y el Mustang 390 que manejaba Steve McQueen porque no le gustaba utilizarlo hoy. Entonces, este Top Time tiene aquí igual la escala taximétrica con las subcarátulas en color negro mate y domina el verde, botella, verde oscuro. Si ven esa película, sobre todo si buscan la persecución, la pueden encontrar en YouTube y van a ver ese Mustang y todo lo que hacía Steve McQueen, que por algo es un actor tan recordado porque verdaderamente le gustaban las carreras, le gustaban los coches. Bueno, llenos de nostalgia, estos Brightling B-01, vamos a hacer un repasito de los cuatro, Thunderbird, Corvette, Shelby Cobra y Mosca. Y en la parte trasera, por supuesto, también tenemos que indica que tiene certificado de cronometría. Todos los Brightling Top Time tienen un certificado de cronometría expedido por el COS, el control oficial suizo de cronometría. Entonces, este es el calibre B-01 con decoración, pero además, aquí tiene el emblema, muy pequeñito al centro, del Ford Thunderbird, del Chevrolet Corvette, del Shelby Cobra y del Ford Mustang. Los invito a que si les gustó el video, se suscriban, porque luego muchas personas que ven el video no están suscritos, suscríbanse, déjenos un comentario, ¿qué les parece nuestro Brightling? ¿Cuál fue su favorito de la colección Top Time? Y bueno, ¿qué más quisieran saber acerca de Brightling? Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local, y nos vemos en un siguiente video.